Vamos a hablar sobre la línea Pro Longer de L'Oreal Expert. Esta línea te promete que va a rellenar tus puntas del cabello para que tú puedas gozar de un cabello más largo y más saludable por más tiempo. ¿Quieres saber si funciona o no? Más información sobre este producto, de la cual no hay casi nada. Vamos a empezar. Ustedes lo pidieron y vamos a analizar este producto. Que básicamente no hay nada de información sobre él. Así que dije, bueno, pues voy a probarlo para dar mi opinión certera y decirles exactamente qué sentí con este producto. Este es exactamente un shampoo y este es una mascarilla. Entonces, estas son como que versiones gratuitas que básicamente yo tengo como cuatro. Entonces, estuve usando estos productos por alrededor de dos semanas, tres semanas. Y estos productos a mí, honestamente, me tenían muy preocupada porque me daba la impresión de ser un producto mágico. Entonces, este producto yo lo estuve usando tal cual ustedes saben. Shampoo únicamente en la raíz y mascarilla en todo lo demás. Este tiene un aroma súper rico. O sea, honestamente, si es un aroma delicioso, no te causa ningún tipo de problema el aroma porque hay algunos productos que sí huelen horrible. Entonces, este siento que limpia bien. O sea, no te puedo decir que es el mejor shampoo del mundo, pero limpia bien. Y la mascarilla. Esta sí tengo mucho que decirte. Esta mascarilla es deliciosa. O sea, si tú se la pones a tu cabello, vas a sentir una cosa deliciosa. De verdad, ustedes saben que me encantan las mascarillas así densas. Es un aroma delicioso también. Y esta especialmente, lo que te tengo que decir sobre ella es que es una mascarilla que honestamente sí te hace sentir que el cabello se mejora, que se renueva de alguna forma. Aquí dice que tienen como fillers que hacen que tu cabello en las partes más dañadas, más delgadas, se rellene un poco. No entiendo muy bien ese concepto, pero este sí me hizo sentir el cabello muy, muy suave. Como si literalmente el pelo se alisara, no sé cómo explicarlo. Como si no tuviera esas partes secas. Este sí me hizo sentir eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no sé si este producto realmente te puede hacer como una capa protectora, algo así. Me suena más a que tiene algún tipo de óleo que se queda en el pelo, que te recubre un momento y que eventualmente cuando tú lo laves se te va a caer. Pero sí te puedo decir que yo sí sentí que el cabello estaba más lindo, especialmente más lindo. Siento que este sí te lo deja súper suave, pero repito, no estoy segura de que haya sido porque tiene algún producto como un aceite. Pero sí, este especialmente, y fíjate, sí se siente grasoso ahorita que lo estoy tocando. Tal vez es por eso, pero sí te puedo decir que desenreda el pelo increíble. O sea, si tú te lo pones en la ducha y luego te lo retiras, vas a sentir que para ti es mucho más fácil desenredar. Así que para los tipos de cabello que son largos, que son muy enredadizos, que son un tipo 3B, 3C, 4A, viene súper bien. ¿Sirve o no sirve esta línea de Prolonger? Yo te puedo decir, en mi experiencia, en mi personal experiencia, y ahora sí que esto es un punto de vista personal, que productos de este tipo no son mágicos, o sea, eso sí te lo tengo que decir, no son mágicos, no van a ser magia, no es como que te los pongas, ah, sí, en una semana tengo el pelo 10 centímetros más largo, mi pelo es perfecto ahora, no, o sea, si tú estás buscando esto para eso, no. Y de hecho no existe ningún producto que lo haga, aunque les duela, aunque nos duela a todos, los productos milagro no funcionan, no existen. Este sí funciona por y para qué. Funciona para que tu cabello esté más largo, más tiempo. No para que tu cabello crezca más, no, eso no, eso es imposible. Pero sí funciona para que tú puedas desenredar tu cabello de la manera adecuada, que esté súper desenredado y que tú no necesites romper tus puntas al desenredar. Para eso sí funciona, porque es muy buena mascarilla, o sea, a mí me gustó mucho, me atrevo a decir que es la segunda mejor mascarilla que he probado en la vida, que es muy buena para desenredar, o sea, si tú sufres de enredos, usa esto, de verdad. Eso sí te lo puedo recomendar. El shampoo tengo mis dudas, pero sí es bueno, o sea, no es malo, para nada. Es un shampoo que sí puedo recomendar, pero esta sí me enamoró. Esta sí es algo que sí podría ir y comprar un bote enorme y quedármelo y seguirlo usando. Sí, este sí. Y te puedo decir también que usando este vas a mantener tus puntas más saludables. Tanto porque no vas a tener que romperlas al desenredar, porque tu cabello va a estar especialmente más protegido, más humectado, así se siente, un poquito más humectado. Y además de eso, te puedo decir que este producto es nuevo y que siento que va a estar en mejora constante, así que si ya es bueno de por sí, sí te lo recomiendo bastante. Es un producto que sí voy a incluir en mi rutina de básicamente de cada que me lave el cabello. Ustedes saben que yo lo hago una vez a la semana, máximo dos, pero a mí me pareció que es algo que sí puedes adquirir. Te voy a dejar en la cajita de descripción el enlace donde lo puedes adquirir si es que aún no lo has visto en tu tienda. Como son productos que son algo nuevos, no siempre están en todos lados, pero aquí los puedes encontrar. Y qué más vamos a agregar, que este producto no hay mucha información por eso mismo, porque es un producto nuevo, porque nuevo relativamente, tiene un poquito más de un año tal vez, pero sí te lo recomiendo, o sea, si es un producto que sí te podrá recomendar, que sí te puede decir, ¿sabes qué? Sí te puede ayudar, úsalo, pero jamás, nunca pienses que te estoy diciendo que funciona porque haga que tu cabello crezca más. No, es porque protege tu cabello para que pueda mantener su lado. Eso es el deal aquí, o sea, no hace que tu pelo crezca más, no hace que algo cambie en tu raíz o que crezca, no, hace que tus puntas estén más saludables. Eso sí. Y ustedes saben que yo soy partidaria de que al tener las puntas saludables, que tus puntas se mantengan en buen estado, que no se rompan, que no se abran, ustedes pueden gozar de un cabello un poquito más largo, sin necesidad de estar aplicando cosas en la raíz. A disculpar, estoy ahorita sin maquillaje, pero espero que hayan disfrutado mucho el video, hasta ahorita me di cuenta, y espero que prueben estos productos, si es que ustedes quieren mejorar la salud de sus puntas, yo lo pondría como eso, como un producto que ayuda bastante a las puntas, que te hace sentir el cabello más saludable, y que básicamente la apariencia sí cambia drásticamente usándolo y no usándolo. Entonces, ahí el dato, este, me quedo más con este que con el shampoo. También existen serums, los encuentro, también se los pongo aquí abajo en los links. Y bueno, espero que pasen un domingo increíble. Ustedes saben que estoy tratando de subir contenido muy periódicamente por acá, subo a diario, pero videos largos voy a estar subiendo cada que me sea posible. Esta semana topo un video, pero estoy muy contenta de que hayas estado por acá. Espero tus comentarios en la cajita de descripción. No dejes de contarme si ya lo probaste, qué te pareció, si lo vas a probar. Y bueno, les mando un beso enorme. Cuídense mucho, que tengan el mejor día de su vida. Los vemos mañana. Chao.